¡Solanda! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda Te busqué, te busqué Yolanda Y no estás, y no estás Yolanda Los ojos me miraron Tus labios me besaron Con toda el fe ardiente Parviente de mujer La lucha de mi mirada Y el fuego de tus labios Y el fuego de tus labios Y el fuego de tus labios ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda Te busqué, te busqué Yolanda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda Te busqué, te busqué Yolanda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda Yolanda Y a todas las familias que se muevan en arriba esas marijas ¡Ah! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda Te busqué, te busqué, Yolanda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda Me dicen demasiadas en tu carro, Yolanda ¡Por lo que más me queda llorando! Y no sé cómoлан Se hable la entrada No sé qué miramos No sé crecer correcto Si quieres ¿Dónde estás, dónde estás? Yolanda ¿Qué pasó, qué pasó? Yolanda Te busqué, te busqué Yolanda ¿Dónde estás y no estás? Yolanda ¿Dónde estás, dónde estás? Yolanda ¿Qué pasó, qué pasó? Yolanda Busqué, busqué, Yolanda ¿Quién estás, quién estás, Yolanda? ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda ¿Quién estás, quién estás, Yolanda? Muchas gracias, muchísimas gracias, Yolanda